Alma Cortés, abogada de Ricardo Martinelli, anunció que la próxima semana solicitará la repertura de la investigación por la querella presentada contra Michelle Doins por supuestos delitos contra el honor. Vamos a agotar esta vía porque precisamente el tribunal nos dijo lo que nosotros queríamos escuchar, que sigamos con la reapertura de este proceso porque hay muchas pruebas que no se practicaron y otras nuevas que también surgen y que deben incorporarse al proceso. Así que nos queda la vía de solicitar la reapertura de esta querella porque es un archivo provisional. Este lunes el Tribunal Superior de Apelaciones negó un recurso de hecho contra la decisión de una juez de garantías de no admitir la apelación contra el auto de archivo provisional de la querella interpuesta contra Doins. Tengo que excusar a la señora fiscal, acuérdense que ellos están sin recursos, tienen poco personal, entonces ellos se van por la vía más práctica, saliendo de estas carpetillas porque también tienen una presión sociopolítica encima. Ahora con el cambio de gobierno ustedes se van a dar cuenta que muchos funcionarios del Ministerio Público y del órgano judicial van a volver a esa tendencia de inclinarse hacia los nuevos partidos, hacia el partido gobernante. Fátima Sánchez Marciaga es la fiscal de la causa. Hubo una investigación que inició con una querella, esto por un delito contra el honor de persona natural, a la cual la fiscalía llegó a la decisión de que esto no constituía un delito debido a lo que se pudo recabar de los elementos de convicción. En base a esto fue un sustento que se hizo ante el juez de garantía, el juez de garantía confirma este archivo provisional, el cual en efecto como sabemos se dio un recurso de apelación, el cual fue negado y es por esta razón que hicimos entonces esta audiencia de un recurso de hecho. Alma Cortés, abogada de Ricardo Martinelli, señaló en qué consisten los elementos de convicción que establece la conducta penal de delitos contra el honor. También se refirió que era jefe de algunas organizaciones y otros elementos que como querellante estaba vedado, estaba prohibido por el artículo 8 del Código Procesal Penal que ni fiscales, ni jueces, ni querellantes pueden presentar a una persona que está siendo investigada como culpable. Y ustedes saben que eso fue lo que ocurrió en el caso Pinchazos, la carpetilla 138 del 2015, donde siempre dijeron pues que iba a ser condenado, que era culpable y siempre imputaron al señor Ricardo Martinelli y miren los resultados que afortunadamente pues fue declarado no culpable. La querella presentada en contra de este dirigente del PRD es solo una de las acciones penales interpuestas por el equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli por supuestos delitos contra el honor. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias.